Estudiantes de la UN proyectan diseñar alertas para las entidades bancarias antes que se generen los fraudes, ya que generalmente estas notificaciones se producen después de efectuar la transacción. Lo que nosotros queríamos hacer era por medio de una metodología de auditoría continua, determinar o generar alertas antes de que en un banco se generen robos o se le puedan robar a un cliente. O sea, generalmente lo que pasa es que en los bancos cuando se hacen transacciones fraudulentas se dan cuenta después. La idea de nosotros es generar las alarmas antes de que eso pase. De encontrar algún patrón sospechoso la idea es que el sistema genere una alarma inmediata y en tiempo real, antes de concluir la transacción, el banco se comunique con el cliente para verificar si realmente es él quien está realizando la operación. Las tres variables para entrenar la red neuronal serían la localización, desde donde el usuario hace la transacción o la consulta que vaya a hacer. La otra sería el patrón, la ruta de acceso que hace el usuario para ingresar al servicio y la otra sería el monto que haría la persona y el número único del dispositivo desde donde ingresan. Esta propuesta busca adaptarse a la plataforma y a las particularidades de cada entidad como mecanismo para fortalecer las estrategias de seguridad actuales ante la proliferación de fraudes electrónicos. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.